Y el secretario de Educación, Oscar Sánchez, también anunció hoy que se redujeron los índices de deserción escolar en la capital de la República. Han disminuido durante esta administración del 4.7% al 2.6%, una cifra que evidencia el compromiso de la Bogotá humana con la educación, con los niños y las niñas y los jóvenes de la ciudad. Según el secretario de Educación, Oscar Sánchez, la deserción escolar en Bogotá ha disminuido de un 4,6% a un 2,2%. Las cifras son muy impresionantes, porque a partir de 2012 hay un desplome de la tasa de deserción escolar, es decir, los chicos ya no abandonan el colegio en las proporciones de antes. Llegar a 2.2% de tasa de deserción viniendo del 4% y cuando el país está por encima del 5% pues es una cosa muy positiva. Este resultado es gracias a factores académicos como los programas Aprender y la jornada 40x40. Significa que los muchachos que tienen problemas van haciendo recuperación con sus maestros en horas extras de los maestros para acompañarlos y apoyarlos y que logren superar ese riesgo de perder el año. Y eso tiene impacto sobre la deserción. Hay un segundo modo de hacer esto y es cuando ya han perdido el año, entonces los apoyamos para que hagan dos años en uno en un aula de aceleración. La Secretaría asegura que la deserción en los colegios que tienen implementada la jornada 40x40 es de 1,4%.